Enseñame a rozarte lento, quiero aprender a quererte de nuevo, susurrarte al oído que puedo. Si quieres te dejo un minuto, pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego, desnúdame y ya luego veremos, vamos a robarle el tiempo al tiempo. Y ahora que me he quedado sola, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Y ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así.